Con gran interés continúan los preparativos para la elección de la señorita Milagro 2014, cuya organización está a cargo del Centro de Cultura de nuestra ciudad. La firma encargada de asesorar y maquillar a las candidatas trabaja intensamente en esta área del certamen. Esta mañana he sido muy bendecida de encontrarme con lindas candidatas a señorita Milagro. Las hemos maquillado, las hemos dejado todas preciosas, todos con nuestros productos Jambal, de marca internacional. Estoy muy contenta y complacida porque todas las candidatas son hermosas y eso ha facilitado que se realce más la belleza. Germania Acosta se refiere a Gabriela, una de sus pupilas en el difícil arte de maquillar. Bueno, Gabriela es una excelente maquilladora, recién está iniciando el camino al mundo del maquillaje profesional y hoy nos ha ayudado a maquillar a casi todas las chicas. Sobre la coordinación del evento, Rosario Villasís del Centro de Cultura Milagro refiere. Muy buenos días, de antemano agradecerle por la presencia de los medios de comunicación aquí en este certamen de señorita Milagro. Bueno, ellas están bajo un estricto programa, cronograma de trabajo que se ha elaborado con todos los miembros del Centro de Cultura. Estamos esperando que en efecto se realice el día sábado 13, donde toda la ciudadanía queda invitada porque va a haber una velada artística, como nos ha dejado el legado el abogado Eduardo Chifla Guevara. En este momento sí se va a realizar este evento en el Salón de la Ciudad. A cargo de la coreografía de las candidatas a señorita Milagro está un experto en este tipo de eventos, que muestra su satisfacción por el trabajo realizado. El trabajo con las chicas ha sido muy excepcional, ha sido bien trabajoso, diario, las chicas están progresando mucho para la candidata. En cuanto a coreografía, ¿cómo ha sido el comportamiento de ellas? Sí, están progresando mucho. ¿Qué presentarán el día del evento? Bueno, estamos haciendo lo que es la coreografía con la presentación de ellas, traje típico y el traje de noche con el vestido de gala. Entonces estamos preveyendo que va a ser una noche de luces, una noche de belleza, de mucho glamour. Sí, de mucho glamour, mucho arte, mucha dinámica, de todo va a haber un poco. Vicente Peso, Telemilagro.